Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 8 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el ala ala de Christopher González perdió como local por 2 a 0 frente al Aldamac Football Club. El volante nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación. Nominalmente, su elabanda izquierda, aunque se movió por todo el frente de ataque, asociándose con sus compañeros en ofensiva, habilitándolos en área contraria, aunque no remató ni una sola vez al arco rival. Se ayudó en defensa, ganando más del 60% de los individuales. Lastimosamente su equipo fue pésimo en defensa, y con los tantos de El Arby, Gilel y Nono, los vistantes se robaron la victoria. Con este resultado, el equipo de Canchita es décimo tercero con 4 unidades, y la próxima fecha visitarán al Alta Wong el 15 de octubre. Por la jornada 26 de la Liga Profesional de la Argentina, el Boca Juniors de Luis Advíncula y Carlos Zambrano, perdió por 2 a 0 en su visita al Newell's All Boys. El defensa nacional fue titular, pero solo jugó el primer tiempo, recordemos que venía sentido, del partido pasado. Por eso, no cumplió una buena actuación, ya que apenas despejó a algunos balones en su área, con una sola intercepción, y además perdió el 66% de duelos individuales, tanto por arriba como por abajo. Mientras que el lateral nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una decente actuación. Jugando más en campo propio que en el visitante, aunque pude encontrar a sus compañeros en ofensiva, lo mejor que hizo fue en defensa, donde ganó el 77% de duelos individuales. Lastimosamente, en el gol de la Lepra, fue el que dio un mal pase al medio, y luego se esparramó como un saco de papas, ante Juan Manuel García, que abrió el marcador. El segundo gol sería, de Wilder Ditta, todo esto con un jugador de menos. Con este duro resultado, el equipo Ceneice corta su racha de 13 partidos sin perder, pero lo peor de todo, es que no pueden cantar campeón este fin de semana, ya que son punteros con 48 unidades, pero con un partido pendiente, frente al gimnasio Grimel Aplat. En la última fecha, recibirán el 23 de octubre, al independiente Avellaneda, en la bombonera, donde podrían proclamarse campeones, si es que los del rojo, se echan, para que su archi ultra mega supremo enemigo, el Racing Club de Avellaneda, no campeone en la Argentina. Por la primera ronda y los play-offs de la conferencia este de la Major League Soccer, el Orlando City de Pedro Galese y Wilder Cartagena, perdió por 2-0 en su visita al Club de Fútbol Montreal. Mientras que el volante nacional estuvo en la banca de suplentes, pero no ingresó en todo el partido, el golero nacional fue titular, pero no cumplió una buena actuación, ya que no tuvo las atajas espectaculares que le conocemos, y cuando ocurre eso, casi siempre viene la derrota. Esta vez aguantaron hasta los 68 minutos, donde cayó el tanto de Ismael Coné. Luego de penal, Jordi Mihailovic puso el 2-0 a los 99 minutos de juego. Ahora tendremos a dos peruanos más eliminados en la MLS hasta el próximo año, que volverían a jugar, ya que recordemos que Cartagena está a préstamo del Aldi Hat Calva de Emiratos Árabes Unidos, y podría volver a Medio Oriente, si es que no convenció a los directivos de la Florida como parece ser. Pero el tema que preocupa es el de la renovación de Pedro Galese con el Orlando City, ya que se voceaba que podría ir a otro equipo de Sudamérica, como el Boca Juniors de Argentina, el Inter de Brasil o el Atlético Nacional de Colombia. Veremos entonces en qué acaba esta nueva novela del fútbol peruano. Luego del empate a uno, en el Estadio Monumental de Ate, vinieron las repercusiones. El técnico de Universitario Deportes, Carlos Companucci, habló de lo que le dejó este duelo. El partido fue parejo, más allá de las expulsiones, hasta el momento de las expulsiones, el partido fue parejo. Enfrentamos a un gran equipo, el último campeón, un equipo que ha competido internacionalmente. Nos enfrentamos a un gran equipo y tratamos de competir de la mejor manera, sabiendo que necesitábamos los tres puntos. Me gusta analizar ahora, después de las dos expulsiones, en lo que sucedió teníamos una ventaja, no la pudimos aprovechar. El grupo está dolido por no poder ganar este partido, pero yo ya se los dije a ellos y creo que cada uno de ellos se tiene que ir tranquilo a sus casas porque nos hemos brindado al 100%, hemos buscado por todos los medios, por nuestras armas y no se dio. Sin embargo, no solo hubieron declaraciones, sino comunicados, ya que el Melgar de Kipa condenó y rechazó el acto racista que se produjo en el Estadio Monumental de Ate, en el partido entre la U y el Melgar, en el que un supuesto hincha crema lanzó un plátano en contra de sus jugadores y exigen a las autoridades correspondientes a identificar a los responsables por permitir estos actos discriminatorios. Voy a poner lo que nos tiraron a nuestros jugadores. Nadie dice nada. Le tiraron un plato en la cabeza a Quevedo, nadie dice nada. El periodismo tampoco dice nada. Le tiraron, esta es una de las bananas que le tiraron a Quevedo y la verdad que es una vergüenza toda esta situación. Nosotros acá vinimos a jugar al fútbol, a tratar de ganar y creo que hicimos un gran partido. Después de lo que hizo el árbitro, fue vergonzoso. Eso es un acto racista, entonces hay que tomarlo como tal. Si se toma con liviandad, después seguimos así y no se termina más. No, no falta respeto total. Luego de esto, el club universitario de deportes sacó otro comunicado deplorando estos actos racistas y comprometiéndose a encontrar al o los responsables y tomar acciones inmediatas, esperando que esté el inicio de una reglamentación oficial en el campeonato peruano para empezar a sancionar fuerte este tipo de actos asquerosos y repugnantes, tal como también pasó en el estadio Garcilaso del Cusco. Porque esto no solo es de Lima o provincias, es parte de una sociedad podrida como la nuestra que por algún lado hay que empezar a sanar. Ojalá este sea el punto de inicio. Volviendo al fútbol, luego de la buena victoria de Alianza Lima frente al cienciano del Cusco, el técnico blanquiazul Guillermo Salas dejó sus impresiones de este encuentro. Y bueno, sabíamos que veníamos a jugar aquí al Cusco, una plaza bastante difícil con buenos jugadores, entonces no iba a ser nada fácil. Sabíamos que tenemos que trabajar el partido, lo que dure 90, 95, 100 minutos. Gracias a Dios, todas las cosas salieron tal como lo planeamos con el comando técnico y podemos llevarnos un trufo importante, los tres puntos de oro. El torneo está siendo difícil para todos, ¿no? Ya ustedes lo están viendo, el día de hoy con Cristal, la hubo día con Melgar, o sea, la liga está en un buen momento, en un buen nivel ahora. Hay muchos equipos que están peleando por meterse en los torneos internacionales, el tema del descenso, entonces se hace un torneo muy peleado y eso da gusto, mejora la liga, ¿no? Como se recuerda, el equipo blanqueazul está dos puntos del Sporting Cristal en el torneo clausura y a tres de Melgar en la tabla acumulada, por lo que los íntimos juegan a doble cachete, a ganar el torneo clausura o subir al segundo del acumulado, para que así mínimamente fuercen unas semifinales. Aunque viene el fixture de los tres equipos en mención, el que la tendría más fácil es el Sporting Cristal, aunque en el fútbol todo puede pasar. Veremos entonces cómo acaba este campeonato que está de candela. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.